¿Cómo se hizo la asamblea? No hay en actas la renuncia del tesorero ni la mía. Hoy nos encontramos con un problema muy grande en el club, que solo quedan dos miembros en la comisión, el presidente y una vocal suplente, que están haciendo manejo de toda la institución, tanto de dinero, todo, todo, todo. El tema es el siguiente. En el estatuto, la comisión directiva ya caducó en el mes de marzo. Desde entonces tengo socios que vienen comunicándose conmigo pidiendo que se llame asamblea para regularizar la institución. Yo lo que quiero dejar en claro, que como sigo como vicepresidente en la institución, me he puesto la camiseta otra vez y desde el mes del primero de agosto estamos presentando notas y firma de socios donde están pidiendo una asamblea. Estamos hablando de agosto. Se había perdido el libro de socios, se volvió a solicitar un libro, mañana supuestamente termina lo que es el reempadronamiento de todos los socios. El señor Rivas se tomó el atrevimiento de quedarse con el dinero de la cuota societaria de 42 socios, donde la señora había cobrado y había reempadronado esos socios y yo siendo testigo me presenté en la oficina y se le entregó el libro rubricado de socios y los 63 mil pesos. Yo me tomé el atrevimiento de estudiar esto, cosa que él lo tendría que haber hecho, no yo como simple socia, y no haber tenido que firmar esto en el acta que en la última vez que nos presentamos pedí que se redacte un acta en la oficina de personería jurídica para que de ahora en más las cosas sean claras. Donde él firma, ahí pueden ver su firma, firma que se quedó con el dinero de los socios y se quedó con el libro rubricado. Y lamentablemente le quiero informar a todos los socios de Mayigasta, del Club Unión, que el señor Rivas en ningún momento presentó ninguna documentación en personería de la capital. Seguimos figurando como vicepresidente, tesorero y el secretario que también renunció, arregle la situación del Club Unión de Mayigasta, así yo puedo quedarme en mi casa tranquila y no tener que estar renegando con esto. El socio ahora actualmente, y lo digo como socia, nos sentimos manoseados por esta situación, porque no se le ha dado al socio lo debidamente correspondiente a lo que él tiene el derecho. Porque como se sabe, el club Atlético Unión le pertenece, por así decirlo, a los socios, a lo cual nunca se les da información de las cosas que pasan dentro del club. Nosotros entramos con mi marido y un grupo de chicos, socios también, a colaborar con la comisión. ¿Por qué? Porque el señor Soria José se encontraba solo, con una sola vocal dentro del club. Entonces no había manos para hacer las cosas dentro del club. Por eso comenzamos nosotros con nuestra colaboración. Como socio, se le pidió más de una vez que nos presentara como una subcomisión, lo cual se negó siempre. Entonces ahora nosotros, con la pérdida del libro, porque hasta eso se perdieron sellos, libros y todo de la institución y el mal manejo que se tiene, tomamos nosotros un poco eso a cargo nuestro para organizarlo un poco. Lo cual, cuando encontramos ciertas falencias, es como que ya empezamos a molestar. Entonces vino lo esperado a un costado. Y ahora nos presentamos como socio para respetar la decisión que tiene que tener el socio dentro del club. Como así lo dice el estatuto, que es el único dueño y señor del club Atlético Unión, son los socios, son los que toman la decisión. Y lo que sí, se está pidiendo también de que se hagan una carta de documento, que se nos estaba por mandar, para que nos saquen del club, para que no tengamos la participación. Entonces eso llegó a nuestros oídos, por eso ahora yo me presento acá en carácter de socio para reclamar lo que corresponde que tiene que hacer el socio dentro del club. En este caso, con todo el derecho.